Oki habló sobre las consecuencias negativas que le trajo en su vida la cancelación. ¿Pues sabés qué? Mirá, yo iba a decir la verdad. Disculpá, casi tiro todo el choto. Después de lo que pasó y todas las cosas que me hicieron, que yo ya dije no voy a mencionar a nadie. Perdí todo, gente. Todas las marcas. Se me cayeron todas las marcas. Yo no voy a callarme de nada porque esto es la aposta. Yo perdí todas las marcas, perdí IBC Game, perdí Speed, perdí todos los contratos, perdí... Hoy teníamos un rompiendo de hielo con uno de los raperos más importantes y emblemáticos de Argentina y se canceló por todo lo que pasó a último momento. Pero quiero que sepan una cosa. Yo empecé sin nada. Y aunque me hayan sacado todo, no pasa nada porque yo no empecé con todo. Empecé con cero. Entonces, ni cabida. Yo voy a seguir así, a full como venía y me van a tener que seguir bancando y me van a tener que seguir viendo siendo exitoso y les va a re caber a todos. Y con toda la humildad del mundo se los digo, ¿no? Pero es así. Eso era lo que querían. Mentira, no querían eso. Querían que me mate, querían que me muera. Porque si es por ello, yo estaría muerto. Pero gracias a Dios y al ángel que me protege de los envidiosos, soy fuerte de cabeza y ni cabida. Con nada ni con nadie. Y todo lo que saltaron a bardear es gente con la que nunca hubiese hecho música, con la que nunca hubiese hecho un stream, con la que nunca hubiese hecho nada. Los que tiraron un follow, los que dieron like. Así que yo sin cuidado. Por ahí lo más fácil que podía hacer era agarrar y pegar un corchazo y chao. Digo, fue, me odian todo. Nadie, todo el mundo me malviaja. Chao. Pum. Pero no lo voy a dar con el gusto y voy a estar ahí y voy a seguir metiéndole y dándole y dándole y dándole. Se puede salir adelante. Tengo el ejemplo de mucha gente que salió adelante después de funas 10 veces peores, como Coscu, como la Faraona, como demás personas que no quiero mencionar, que realmente tuvieron funas muy fuertes y con cosas peores, mucho peores que la de gatito. Porque obviamente que tuve pensamientos, ¿para qué? ¿Para qué van las cosas peoras? ¿Para qué estoy acá, hago esta sección, estoy con este artista, hago este tema? Si en definitiva después pasa todo esto, ¿qué sentido tiene? O, ¿qué sentido tiene hasta seguir viviendo? Lo pensé, no le voy a decir que no lo pensé, pero después me rescaté y dije... Obviamente, boludo, obviamente que la gente me va a querer ver mal si me está yendo bien. Si a poca gente le va bien. Y la gente es mala, boludo, no, no, no. La gente no... Desde los que bardean hasta los que no te mandan un mensaje para ver cómo estás o... Es fuerte, la realidad es que es fuerte ser consciente de eso, pero ser consciente de eso también me va a llevar a entender de que acá estoy solo, si bien tengo a mi novia, tengo a ustedes sobre todo, estoy solo y que está todo mal con todo... Y que ellos no quieren que esté todo bien, ellos quieren verme mal. Luego de su descargo la semana pasada desde un hotel junto a Sasha Ferro, Oki volvió a Twitch luego de una semana entera sin prender, argumentando que prefería dejar pasar un poco el tiempo antes de volver a hablar. En la transmisión en vivo prosiguió hablando acerca de la cancelación que experimentó durante la última semana de enero. En este contexto, el creador de contenido se refirió nuevamente a todos los aspectos desfavorables que surgieron a raíz de la campaña de repudio, destacando por ejemplo la pérdida de todos los contratos con marcas que solían respaldarlo. Incluso llegó a mencionar que contempló situaciones lamentables, haciendo alusión a que pasó por la mente la idea de hacerse daño a sí mismo. Es importante señalar que tras la difusión de los clips que resurgieron durante la intensa cancelación de Oki, donde se lo veía arrojando a su gato o maltratando a su novia Sasha Ferro, diversos streamers y artistas, de una forma u otra, manifestaron su repudio hacia dichos actos. Este repudio sin duda tuvo repercusiones en las relaciones de Oki con ellos, afectando negativamente sus vínculos con cada uno de los influencers.